Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este evento de Fellow Funders. Esta tarde tenemos a Marcy Bionics, que ahora os pasaré a comentar. Simplemente para aquellos que no conozcáis Fellow Funders, comentaros que somos la plataforma de equity crowdfunding de referencia en España, tanto en número de transacciones llevadas a cabo en los últimos 12-18 meses, tanto en número de operaciones, como bien digo, como en volumen transaccionado. Somos bastante agnósticos en cuanto a los sectores que tocamos y las rondas que se hacen a través nuestro, pues van desde una empresa como puede ser Marcy Bionics, con una tecnología y unas patentes únicas en el mundo, a una cerveza artesana que también es única en el mundo, pero que no deja de ser una cerveza. Dicho eso, me gustaría empezar dando la entrada a Elena, Elena García, es la CEO. También tenemos a Luis Boada, que es el jefe de Marcy Bionics. Marcy ya lleva unos años de recorrido y me gustaría que Elena nos fuera contando cómo ha sido la evolución de la empresa y en qué punto estamos ahora mismo y por qué la ronda. Una vez más, daros las gracias. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, irla trasladando a través de los chats y luego al final tendremos también un cuestionario que nos gustaría que fuerais rellenando antes de desconectaros. Pero no me enredo más. Elena, buenas tardes. Y Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que nos contaras con tranquilidad y que a su vez luego tengamos oportunidad de ir contestando preguntas de los asistentes. ¿Qué es Marcy? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? ¿A dónde va? Así que empieza por la primera. Muy bien, pues si os parece bien voy a compartir una presentación. Yo creo que puede ser la forma más fácil de entender todo lo que voy a contar. Una imagen vale más que mil palabras. Pues Marcy Bionics es una empresa que nace con la idea de cubrir una necesidad global. En el mundo hay unos 70 millones de personas que no pueden caminar por efecto de determinadas enfermedades de origen neurológico. De esta población unos 17 millones son niños afectados por enfermedades neurológicas como la parálisis cerebral, las atrofías musculares. Algunas de estas enfermedades son degenerativas y crónicas. Y bueno, pues también podemos hablar de esos 15 millones de ictus que pasan en el año en el mundo en los que unos 9 millones de personas sobreviven y bueno, lamentablemente pues se enfrentan a un proceso de rehabilitación motora que no siempre pues consigue los mejores resultados. Marcy Bionics nace como spin-off del Centro de Automática y Robótica. Es un centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Madrid dentro de un grupo de investigación, el que yo dirijo, en el que se desarrolló un resultado de investigación, un primer prototipo de exoesqueleto pediátrico para ayudar a caminar a esa población infantil que estábamos mencionando. Con objeto de llevar al mercado este resultado, se funda la compañía, pero en este recorrido, además de industrializar y certificar este dispositivo que es único en el mundo, la empresa desarrolla dispositivos adicionales que también cubren necesidades no cubiertas por la competencia. Concretamente, hablo de la primera rodilla activa con rigidez variable y con capacidad de adaptarse a esas sintomatologías complejas de los procesos neurológicos. Por tanto, estamos hablando de resolver una necesidad global que además supone los costes sanitarios más altos de Europa. Concretamente, las enfermedades neurológicas representan el 35% de los costes directos en los sistemas nacionales de salud europeos. Son unos 140.000 millones de euros cada año. En este recorrido, evidentemente, hemos trabajado desde el principio con hospitales y con pacientes y por este trabajo hemos recibido importantes premios. Son ya más de estos 34 los premios que hemos recibido. Por ejemplo, la placa de plata de la sanidad madrileña, el premio CEPIME al mejor proyecto emprendedor o el premio CEPIME a la mejor tecnología sanitaria. Déjame realmente si me ha olvidado presentarte como la científica que eres, que es muy importante. Entonces, no solamente estás licenciada en robótica y misión artificial por la Universidad Politécnica de Madrid, sino que también estás licenciada en ingeniería industrial especializada en electrónica y automoción por la UPM también. O sea que eso, añadido a todos los cursos que has hecho de múltiples cosas, te convierte no solamente en una científica extraordinaria, sino también en una gestora extraordinaria. Entonces, perdona que haya tenido ese lapsus inicial y no lo haya reflejado en la presentación. Dicho eso, por favor continúa, porque creo que es importante que los que nos escuchan sepan también el background y el historial que tienes. Pero bueno, te pueden encontrar en LinkedIn perfectamente también, todo hay que decirlo. Así que adelante, perdona el inciso. Ahora, sin problema. Bueno, entrando directamente en la tecnología y en qué la hace especial y diferente, la tecnología que tenemos patentada, tanto en Estados Unidos como en Europa, imita el funcionamiento del músculo natural. Es esa articulación que acoplamos a todos nuestros exoesqueletos y que es lo que aporta la movilidad a una persona que no tiene capacidad para moverse, que no tiene fuerza, pero no solo genera esa fuerza que necesita la persona, sino que es capaz de entender y adaptarse a una sintomatología neuromuscular compleja de estas enfermedades. Por ejemplo, pues distornías, espasmos, temblores o rigideces, la conocida espasticidad que se produce en determinadas zonas del rango articular y que la mayoría de los exoesqueletos en el mercado no son capaces de trabajar ante este tipo de sintomatología. Por lo tanto, la mayoría de los exosqueletos que hay en el mercado solo están indicados para la lesión medular. La lesión medular y además cuando el accidente se ha producido recientemente. En el momento que empiezan a aparecer complejidades en la sintomatología articular, contracturas, espasticidades y demás, pues ya no se pueden utilizar estos dispositivos porque los sistemas que controlan el movimiento en cada una de las articulaciones no son lo suficientemente inteligentes como para interpretar lo que está sucediendo en la articulación de esta persona. En este punto, Elena, te puedo preguntar, ¿esa diferencia que acabas de enunciar con respecto a otros exoesqueletos que existen en el mercado realmente hace una vez más lo que tenéis en Marci, tanto el MAC como el Atlas que pronto estarán en el mercado, algo único? Porque al final la parte clínica es lo que os hace tener una validación desde ese punto de vista única en el mercado, ¿verdad? Sí, exactamente, así es. El hecho de que nosotros podamos aportar la movilidad a un mayor número de pacientes hace que nos podamos, además, no solo tener un mayor mercado, sino que es que podemos abordar precisamente esas patologías que la tecnología que hay en el mercado no es capaz de atender, precisamente porque nuestra tecnología puede aplicarse a las enfermedades neurológicas más complejas. En la infancia, por ejemplo, todas las enfermedades neurológicas son de este tipo. Son parálisis cerebrales, enfermedades neurológicas, neuromusculares y tienen siempre una sintomatología compleja que evoluciona con el tiempo, que tiene contracturas, que tiene espasticidades, espasmos y demás. Y en el caso de los mayores, por ejemplo, el caso del ictus, la rehabilitación del ictus, pues sucede lo mismo también. Es un proceso también complejo con una variabilidad en la sintomatología articular y que tiene también espasticidades y complicaciones. Entonces, el que nuestra tecnología pueda adaptarse a esas condiciones es lo que hace que nuestros esqueletos puedan ocupar esos nichos de mercado que actualmente no están cubiertos. En este punto, tengo una pregunta que me gustaría también lanzarte. La tecnología la empezaste a desarrollar en el 2013, ¿verdad? ¿Cuándo obtuvisteis las primeras patentes que cubren precisamente estos desarrollos? Las patentes se solicitaron en 2014. En 2015 o 2016 se concedieron las patentes, se hizo la extensión internacional, luego pasamos por las fases nacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, y bueno, han ido cayendo a lo largo de estos años. Y se ha seguido desarrollando la tecnología, lógicamente, una vez que las patentes no solamente cubren ese desarrollo inicial, sino que me imagino que estaréis ya también pendientes de ir patentando los siguientes pasos que habéis dado en el desarrollo de esa tecnología concretamente, ¿verdad? Sí, sí, realmente tenemos un mix. En la protección intelectual tenemos un mix, no solo nos basamos en patentes, hay una parte también de know-how que nos guardamos. Pero sí, hay ahora mismo dos patentes que son, digamos, el core de nuestra tecnología, que subyacen todos nuestros exoesqueletos, pero luego es verdad que hay evoluciones que de momento se están manteniendo el know-how y en el momento que sean susceptibles de generar nuevas patentes, pues se trabajará en ese sentido. Estupendo. Adelante y continúa con lo que nos estabas contando, que es muy interesante. Bueno, pues aplicando esta tecnología, que como digo es el núcleo diferencial de nuestros exoesqueletos, tenemos dos productos. Uno es la rodilla activa, MAC, es un dispositivo que ya tiene marcado CE, ya está en el mercado y concretamente se está utilizando en hospitales de sanitas para la rehabilitación de la artroplaste de rodilla, que es cuando te colocan una prótesis de rodilla, todo el proceso de rehabilitación posterior, todo el posoperatorio y la rehabilitación posterior. Este dispositivo es un exoesqueleto bastante más sencillo que un exoesqueleto completo, de hecho solo trabaja sobre una articulación y en este caso, evidentemente, es la rodilla, pero es un dispositivo inteligente y sensorizado no solo en la articulación, sino que tiene plantillas sensorizadas en los dos pies que se comunican por Bluetooth, además se comunican con el dispositivo central y todo esto permite generar información biomecánica sobre toda la rehabilitación de la MAC y toda la terapia que está realizando. Eso es una información muy valiosa luego para poder analizar, no solo para un paciente, sino para grupos de pacientes. Y esto es luego, cuando hablemos de un roadmap de productos, entenderemos por qué esto es importante, porque lo trasladaremos luego a una aplicación de datos a gran escala. En este momento se está utilizando, como digo, para la rehabilitación de la artroplastia. En España se producen unos 50.000 operaciones de rodilla al año. En Francia podemos hablar de unas 120.000, el doble que en Francia y en Alemania. Y bueno, pues lo que estamos encontrando es un encaje perfecto de esta tecnología en este proceso de rehabilitación. De hecho, se están reduciendo los tiempos de rehabilitación en un 66%. Es decir, se está pasando de tres meses de terapia a un solo mes en el que el paciente se rehabilita totalmente sin dolor. Hay que decir aquí que tradicionalmente es una rehabilitación dolorosa. Se está rehabilitando sin dolor con una mejoría del posoperatorio llamativa, en el sentido de que la cicatrización, la reducción de la inflamación y el drenaje, bueno, son llamativos para los médicos. Llamativos en cuanto a tiempos de recuperación, ¿verdad? No solo en cuanto a tiempo, sino a la calidad de la recuperación. O sea, en palabras de la cirujana, parece que la cicatriz tuviera ya un año cuando ha pasado un mes desde la operación, por ejemplo. O sea, es llamativo todo el posoperatorio y toda la recuperación. Para el paciente, evidentemente, la ausencia de dolor. Eso es lo que todos los pacientes te dicen. Pero para los médicos es la calidad del posoperatorio lo que llama la atención. Entendido. El otro dispositivo que es el origen de la fundación de la empresa es el exoesqueleto pediátrico Atlas. Este dispositivo es un dispositivo bastante más complejo por muchas razones desde el punto de vista tecnológico, pues tiene articulaciones que cubren prácticamente todo el cuerpo. Estamos hablando de niños que no tienen ninguna capacidad de moverse y de mantenerse de pie. Y por tanto, pues el dispositivo tiene que aportar toda la movilidad y toda la fuerza en todas las direcciones espaciales. Por eso, pues hay que colocar articulaciones. Estos músculos artificiales que tenemos patentados, pues los colocamos en todas las articulaciones que aportan movilidad al cuerpo. Pero además, también el grupo de pacientes al que va dirigido, que son niños, y eso también confiere una cierta dificultad al desarrollo del producto. En este punto me gustaría hacer un inciso, porque le quede a todos los que nos están escuchando claro. Tenéis dos productos, uno que es específico para la recuperación de la artroplastia de rodilla, no sé si lo diré mal o bien, que es para rodilla derecha o izquierda, que ese es el MAC, el MAC 1, y es el que ahora mismo estáis comercializando y ya tenéis, por ejemplo, Sanita, o la estáis comercializando en sus clínicas de rehabilitación, y que en breve tendréis otros contratos de esa índole. El MAC 1 tiene marcado CE y, por lo tanto, eso dice de ser vendido en toda Europa y en algunos países de Latinoamérica simplemente con ese marcado que ya os lo permite. Y luego tenéis el Atlas, que es el exoesqueleto pediátrico, que estáis pendientes de obtener el marcado CE, probablemente antes de junio del 21, y que es sobre todo a donde va dirigida esta ronda, que es a poner en marcha, vamos a decir, la comercialización y el refuerzo de la estructura que necesitáis de profesionales para llevar a cabo esta apuesta en el mercado del Atlas. Dicho eso, sigue, por favor. Es que simplemente quería dejarlo matizado y claro para que todo el mundo nos siga con tranquilidad sin perderse. Pues sí, efectivamente, así es. El Atlas es un dispositivo para la rehabilitación de niños, es un dispositivo único en el mercado, no hay ningún dispositivo de este tipo. El único dispositivo tipo exoesqueleto que se puede utilizar en pediatría y en algunos casos en las paredes cerebrales, pero no en las neuromusculares, es el Locomat, que es un dispositivo estacionario muy grande, en el que el niño se cuelga y camina, digamos, sobre una cinta transportadora, pero no le da la capacidad de movilidad espacial y, por tanto, el impacto que tiene en la motivación del niño y en la recuperación del niño no tiene nada que ver. Este tipo de exoesqueletos, lo que hemos visto, pues que llevamos ya tres años con los hospitales colaborando en pruebas clínicas de este exoesqueleto y lo que estamos viendo es que el uso de este exoesqueleto no solo les aporta la movilidad, sino que les genera una motivación, un sentimiento de ser capaces tan grande, al verse capaces de realizar actividades con sus iguales, que esa propia motivación incide directamente en la capacidad de la rehabilitación física y en la neurorehabilitación. Y, por tanto, estamos encontrando resultados espectaculares como una mejoría en fuerza del 200%, en la fuerza muscular, en enfermedades que se debilitan directamente por su naturaleza. O, bueno, pues en el caso de las paredes cerebrales, una regulación del tono muscular también significativa. Y, sobre todo, bueno, pues el que podemos mejorar la calidad de vida de todos estos niños y en las más complejas como las atrofias musculares, pues además podemos evitar o retrasar la aparición de esas complicaciones que están ahora mismo condicionando su esperanza de vida. Este dispositivo, pues en España hay unos 120.000 niños afectados por diferentes enfermedades neurológicas. En Europa podemos hablar de unos 700.000 niños. Y, como digo, este es el único dispositivo en el mercado de estas características. Esperamos que esté en el mercado a mitad del año que viene, gracias a esta ronda. Me preguntan en este punto que, dicen, ¿por qué no salíais con ya un player establecido como Philips? Curiosamente, Philips cuenta la historia, que me parece interesante. En ese punto, ahora sigo con las preguntas, pero por ir contestando. No nos encantaría poder llegar a tener una alianza con, pues eso, con un MEDPEC y, evidentemente, Philips sería fantástico. Nosotros actualmente tenemos la suerte de estar mentorizados por el director de marketing de Philips Health y nos está apoyando muchísimo en todo el proceso comercial. Y, bueno, pues, ojalá algún día esto pueda llegar a una alianza con Philips. Y si no es con Philips, pues cualquier otra MEDPEC. O sea, nosotros, evidentemente, lo que queremos y nuestro objetivo es hacer crecer nuestros productos y llevarlos al mercado. Y, evidentemente, una gran alianza puede ser lo mejor para esto. Me preguntan también que dónde se fabrican los exoesqueletos. En principio, en Marsi, aunque sí que es cierto que tenéis acuerdos con otros subcontratistas, empresas que podríais, dos en concreto, que podríais utilizar para fabricarlo, digamos, que a una escala industrial mucho mayor. También me preguntan, simplemente por terminar de lanzártelo, también preguntan cuántos clientes tenéis alineados para venderles vuestra tecnología. Aquí me gustaría, una vez más, lo que he comentado hace un minuto, que tengáis en cuenta, los que nos estéis escuchando, que hay dos productos ahora mismo en el mercado, que es el MAC y el Atlas. El MAC ya está en el mercado y, como antes decíamos, está siendo utilizado en Sanitas, por ejemplo, y hay varios hospitales o cadenas de hospitales más que lo están en estos momentos probando, pero actualmente, lo que se dice comercializado, en venta, cobrando, se le está cobrando a Sanitas. Y corregirme si hay otros más que lo están ahora mismo. Tened en cuenta que el MAC lleva en el mercado con marcado CE desde el mes de abril de este año, o sea, que ha sido todo bastante reciente. Y el Atlas, la intención es empezar a comercializarlo, tengo entendido, a partir del mes de junio del año que viene, ¿verdad, Elena? ¿Y Luis? Sí, así es. Bueno, respondo a las dos preguntas. ¿Sí? Por favor. Nosotros estamos fabricando nuestros dispositivos de la siguiente manera. Nosotros diseñamos todas las piezas, tanto mecánica como electrónica, y tenemos subcontratistas que nos hacen la fabricación de cada una de estas, de las piezas mecánicas, electrónicas, tarjetas de control, etcétera. Compramos algunos componentes, como puede ser, dentro de lo que son los motores, hay una parte de electromecánica que es comercial. Y lo que hacemos nosotros es integrarlo todo. Y eso lo hacemos, nosotros tenemos un área de producción donde se hace toda esa integración, se hace un control de calidad y se hace una serie de pruebas para garantizar que todo está correcto y funcionando correctamente. Nosotros tenemos una cierta capacidad para ampliar la producción. Y, de hecho, para el año que viene, tenemos capacidad para producir en torno a 36 unidades de MAC Clinical. Las MAC Clinical llevan dos, dos exoscriptos, derecho e izquierdo, de MAC. Y tendríamos capacidad también de unas 20 Atlas. Pero sí que tenemos claro que nuestro plan de ventas espera para el siguiente año, para el 2022, ya ventas superiores a estas cifras. Y para eso, como dice Ernesto, estamos buscando ya acuerdos para encontrar otros integradores que nos puedan ayudar a realizar este proceso a gran escala. Hemos ya, a palabra, bueno, hemos estado ya en conversaciones con algunos de nuestros actuales proveedores, pero tenemos abierta la búsqueda. Seguiremos buscando, pues todavía tenemos un año por delante para formalizar esto. En cuanto a... ¿Sí? ¿Decías algo? Bueno, adelante, adelante. Sí. En cuanto a la segunda pregunta, que era de los clientes, casi que voy a... La voy a dejar porque tengo una transparencia para esto, ¿vale? Si no te importa. Entonces, voy a comentar muy rápidamente el mercado para que se vean un poquito las cifras de crecimiento. En esta slide se ven las cifras globales de crecimiento. En Europa, para el año 2025, el mercado se estima en unos 2.000 millones de euros, el mercado de exoesqueletos médicos, con un crecimiento parecido a este, aproximadamente del 38% anual. Con lo cual, bueno, pues es un mercado que está en crecimiento. Como digo, la competencia que tenemos no es mucha, porque prácticamente el 95% de las compañías de exoesqueletos desarrollan exoesqueletos para las lesiones medulares. Y nosotros estamos desarrollando esos esqueletos para otros grupos de pacientes. Realmente nos dirigimos a grupos de pacientes y a patologías que no está cubriendo la competencia. Con lo cual, si nos centramos en la competencia que realmente desarrolla tecnología similar y comparando un poco en la población de pacientes y sobre todo lo asequible que es esta tecnología desde un punto de vista de capacidad de compra, pues nos encontramos en una posición muy competitiva. Porque los dispositivos que hay, por ejemplo, con pedidores de Mac, podemos ver el Seabrace de Autoboc. Es un dispositivo que cuesta más de 65.000 euros. Es un dispositivo bastante caro. Y que además es un dispositivo resistivo, realmente no aporta potencia, no tiene capacidad para aportar la marcha. Sino que lo que hace es controlarla y evitar que la rodilla venza, lo que llaman para evitar la rodilla flácida. Otros dispositivos que sí que se parecen más a Mac, como el CAEGO, que todavía no tiene el marcado CE. Es un dispositivo de Canadá. Bueno, pues es más parecido a Mac, pero es un dispositivo que todavía es bastante caro. Y en el caso de Atlas, pues lo mismo. Está el dispositivo Locomate, como digo, es un dispositivo estacionario. Y el resto de dispositivos son básicamente mecanismos que no están robotizados, sino que se basan en un sistema de cuerdas y poleas y unos reciprocadores. Y si los niños no tienen ninguna capacidad de moverse por sí mismos, no lo pueden usar. Con lo cual, la gran mayoría de los niños no pueden utilizar este tipo de dispositivos. O sea, hay una tremenda necesidad de un exoesqueleto como el Atlas en el mercado. Aquí voy un poco a responder a tu pregunta. Nuestro modelo de negocio es el Medical Device as a Service. O sea, que lo que hacemos es aportar un servicio completo de rehabilitación y terapia con nuestra tecnología y también servicios asociados. En este momento nos dirigimos a clientes hospitalarios, ¿vale? Es decir, centros de rehabilitación y hospitales, tanto públicos como privados. En España hemos identificado unos 4.000 posibles clientes para la MAC, ¿vale? Centros de rehabilitación para la MAC. Para estos diseñamos diferentes tipos de modelos comerciales. El modelo de pago por uso es el que mejor encaja en estos centros de rehabilitación, que no son muy grandes y que, bueno, pues pueden tener más dificultades para adquirir un dispositivo que está en torno a 50.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que les ofrecemos es pagar por cada sesión y en el caso de la MAC, pues no llega a 20 euros lo que les cuesta el uso del dispositivo en cada una de las sesiones si compran, pues, paquetes de unos 200 euros, ¿no? Un inciso. Me van surgiendo preguntas y me gustaría que a la vez que vas comentando, como estamos con la MAC, hablando de la MAC, pudieras contestar otra pregunta que me acaban de hacer. En el caso de la MAC, nos preguntan, me dice, habéis mencionado que se reduce mucho el tiempo de recuperación de los pacientes. Desde un punto de vista económico, ¿cuál es el beneficio para, por ejemplo, Sanitas de esa pronta recuperación? Bueno, el beneficio es que está en muchos ámbitos. Realmente, ellos evidentemente les encaja perfectamente en cómo paquetizan ellos la terapia, desde un punto de vista económico. Hay que tener en cuenta también que están reduciendo el número de fisioterapeutas y, sobre todo, van a tener muchísimos más pacientes, puesto que están reduciendo el tiempo que dura la sesión, ¿no? Entonces, al final, ellos venden una terapia un poquito más cara porque hay un diferencial tremendo en ese tipo de rehabilitación que ellos hacen, porque es una rehabilitación que tiene mejor calidad para recuperar al paciente y, con lo cual, bueno, pues una terapia que ellos venden un poco como en el paquete premium, ¿no?, de Sanitas. Pero, al mismo tiempo, les reduce el coste y les amplía, además, el número de pacientes y les reduce el número de fisioterapeutas. Entonces, realmente, es que es un conjunto, realmente, lo que tenemos que valorar ahí. Y luego, desde el punto de vista de marketing, también es importante, pero estamos hablando de que los pacientes de Sanitas se van recomendando unos a otros que se vayan a operar allí, ¿no? Incluso, acte de Sanitas, le dicen unos a otros, ¿no? Entonces, es que el beneficio hay que mirarlo desde muchos ámbitos. En el caso del ictus, que podéis ayudar en la recuperación, ahí sí que hay unos datos muy contundentes en cuanto al número de días que se tarda en recuperar o que se aplica en la recuperación para un paciente con esa patología, con esa problemática, ¿no? En el ictus todavía no tenemos los datos, porque este es un ensayo clínico que está empezando ahora. Es decir, que el dispositivo MAC está ya en el mercado para la rehabilitación de la artroplastia, esto ya tiene su evidencia clínica y ya está funcionando. Por eso, el dispositivo se puede utilizar en la rehabilitación del ictus, pero para eso tenemos que aportar evidencia clínica a la agencia del médico. Y eso es un estudio que estamos haciendo ahora. Hicimos un estudio previo, en el año 2018 fue, en Aitameni, en Bilbao. Hicimos un estudio, una prueba piloto, con siete pacientes de ictus, pero lo que vimos sobre todo era eso, que el dispositivo les aportaba la marcha y mejoraba tremendamente el patrón de marcha. Es decir, esta información biomecánica que nos aporta el dispositivo a través de toda la sensorización inteligente que lleva, podemos ver cómo es el patrón de la marcha y comparamos el patrón caótico de una persona que acaba de tener el ictus con un patrón muy normalizado cuando utiliza la mar. Entonces, lo que vimos en esa prueba de concepto fue la calidad de la marcha cuando conseguía aportarle el dispositivo a un paciente que estaba rehabilitándose de ictus. Pero este estudio no ha llegado a dar cifras de en cuánto tiempo podemos rehabilitar a un paciente de ictus. Eso es lo que estamos viendo ahora. Esta es la evidencia clínica que tratamos de obtener ahora en el ensayo clínico que tenemos en marcha ahora, precisamente también con Sanitas. Un comentario respecto a esto. Ernesto, ya veo por dónde vas. A lo que te refieres quizás es al estudio Copenhague. El estudio Copenhague es la base de evidencia científica que hay sobre la recuperación del ictus. Ese estudio dice que la rehabilitación intensiva durante las 11 primeras semanas después de un episodio permite rehabilitar que se rehabilite el 92% de lo que se rehabilita finalmente un paciente. Yo creo que iba por ahí ese comentario. Sí, era un poco también en esa línea que yo he lanzado la pregunta. Se me acumulan las preguntas y quiero que sigáis avanzando porque precisamente están relacionadas con el precio del MAC, están relacionadas con Atlas, están relacionadas con cuándo se va a poder obtener el marcado CE del Atlas, que ya hemos dicho que iba a ser para antes de junio del 21, pero bueno, también me están haciendo ya preguntas relacionadas con competencia. Entonces, avanzad un poquito más y cuando lleguemos a profundizar un poquito más en el Atlas, ya os lanzo estas otras preguntas que creo que son muy relevantes también. Bueno, los precios son los que se muestran en pantalla. Estamos hablando de tres modelos de comercialización diferentes para cada uno de los dispositivos. Es la venta directa del dispositivo. En el caso del MAC, la unidad clínica de MAC son unos 50.000 euros. La opción de pago por uso, que es la que mejor nos está encajando en el cliente privado, es pagar directamente un precio por un número de sesiones determinado de uso del dispositivo. Con lo que, bueno, pues todo ello incluye evidentemente dos años de mantenimiento y accesorios. Luego hay una opción de alquiler, pues porque en algunos casos, sobre todo hospitales universitarios, pues nos preguntan por la posibilidad de alquiler para realizar ciertos estudios de investigación. Pero, bueno, es otra opción intermedia que también tenemos contemplada. En el caso del Atlas, el dispositivo todavía no está en el mercado. Aunque llevamos ya tres años en investigación clínica con este exoesqueleto, el ensayo clínico concreto de usabilidad y seguridad encaminado a obtener el marcado CE está ahora mismo en marcha. Se está ejecutando ahora en este momento y estimamos que terminará a primeros de diciembre el ensayo. Con lo cual, solo nos queda enviar toda la documentación a la agencia del medicamento y esperar que pasen los plazos que la agencia estime oportunos para otorgarnos el marcado CE. Por eso, nuestros cálculos son de unos seis meses, como mucho, que pueda tardar la agencia en darnos esa respuesta. Estamos estimando para mayo, junio, tener el marcado CE, con el dispositivo ya en el mercado. Tenemos ya una demanda tremenda de esos esqueletos Atlas. Tenemos distribuidores de todo el mundo que nos están ya pidiendo los dispositivos. Con algunos ya estamos empezando a ver la documentación, los acuerdos. Y a nivel nacional, pues tenemos muchísima demanda por parte, sobre todo, de centros privados, de atención temprana, de rehabilitación de parálisis cerebral y de hospitales también, tanto privados como públicos. Entonces, bueno, la verdad es que se espera realmente que en el momento en que por fin salga el mercado, se espera una de las ventas. En este punto, permitidme que os pregunte dos cositas. Una, están lanzándome preguntas relacionadas con cómo financia a Marsi esta forma de venta, el pay-per-use. Si podéis hacer leasing del equipo. ¿Cómo lo hacéis, Luis? Cuéntanos. Sí, bueno, hay dos opciones. La primera en el renting, de lo que estamos hablando, es de un renting financiero a través de una financiera en la que contamos con un partner, que es una financiera que nos ayuda a financiar el equipo. En el caso del pay-per-use estamos financiando internamente. Este es nuestro planteamiento por ahora. Por supuesto, para financiar estos equipos, tenemos contacto con entidades de crédito a través de líneas de crédito. Pero no se hace por contrato, sino que lo hacemos en bloque. Sí, o que te lo escane. Perdón, alguien se nos está colando en el sonido. Otra pregunta que me hacen relacionada con el Atlas y con el MAC es que si los dispositivos están hechos a medida del paciente o directamente se adapta el estándar a todos los demás. Los dispositivos se adaptan a los pacientes. Tanto desde un aspecto físico de ergonomía. En el caso del pediátrico, pues se va estirando con el crecimiento del niño. No solo en longitud, también en anchura, en todas las dimensiones. O sea, que son totalmente adaptables al paciente. También tiene diferentes tallas de todo lo que es la ortoprotésica, las musleras, el corsé, todo lo que sujeta, digamos que envuelve al paciente. Hay diferentes tallas, aunque son adaptables, pero asimismo hay diferentes tallas en los casos extremos. Unos más grandes, otros que son muy, muy mínimos. Esto en el caso de los dos dispositivos. Pero además, como he dicho antes, la tecnología robótica también es inteligente y adaptativa. Totalmente adaptativa. Y por tanto, no solo se adapta físicamente al paciente, sino que se adapta al paciente también desde un punto de vista de la sintomatología. En ese punto, simplemente por matizar, realmente cuando vendéis un MAC, lo vendéis con todo el equipamiento, pierna derecha, pierna izquierda, y todos los, vamos a decir, todos los utillajes que necesita el aparato para poderlo adaptar a cualquier tipo de persona. Tanto de grosor de muslo, como de grosor de pierna, como de altura, etc. Y eso es estándar y va como en un paquete completo, con lo cual no es que tengáis que fabricar algo a medida para nadie, sino que fabricáis un equipamiento que es posible adaptarlo luego a todo tipo de persona. Eso es, la MAC clínica va en una maleta, lleva dos unidades de MAC, derecha e izquierda, y lleva tres tallas, tanto de musleras como de espinilleras, como de plantillas, porque las plantillas también van con las tallas del pie, del zapato. Y en el caso del Atlas, lo mismo, el Atlas, tenemos dos tallas de Atlas, la talla mediana es un dispositivo que va desde los cuatro años, tres, cuatro años, realmente depende de las dimensiones, no es exactamente cuestión de edad, sino de lo que crece el niño realmente. Aproximadamente entre los tres, cuatro años y los nueve, diez años, es la talla mediana y la talla grande, que va desde los ocho años hasta los catorce años. Vale, volviendo a Luis, me hace una pregunta de, en el pago pulso en centros privados, el exoesqueleto se deja, lógicamente, en depósito en el centro, ¿no? Entonces, ¿cuántos usos mínimos mes son necesarios para que este modelo sea rentable? Lógicamente, vendéis un paquete de sesiones mínimo, ¿no? También. Sí, lo que estamos vendiendo es un paquete de sesiones mínimo. Entre, el mínimo son 200 sesiones, ahí les damos un plazo de tres meses para gastar esas sesiones. En el caso de que no los gasten, pues tendrían que, ese paquete, ese bloque vencería. Por eso les damos ese plazo. Entendido. Y luego, otra pregunta que me hacen es la durabilidad y el gasto de mantenimiento que tendría esta maquinaria con un uso intensivo. Bien. Nosotros tenemos unos programas de mantenimiento que son de aproximadamente, por ejemplo, para el Atlas, el coste, bueno, el precio que estamos cargando en lo que es mantenimiento. Para el Mac, serían aproximadamente unos 2.000 euros al año, más o menos. Y para el Atlas, pues unos 3.000, más o menos. Entendido. Me preguntan también ya preguntas relacionadas con qué entidades estáis trabajando en España y en otros países para financiar vuestros productos, qué tipos o cuántos distribuidores tenéis a nivel mundial interesados. Ese tipo de información, no sé si es el momento. También hay otra pregunta que me parece relevante, que es cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias que tenéis o vuestro Atlas puede tener con lo que está fabricando la empresa vasca GoBoa, a nivel de empresa, comparando empresa con empresa. Elena, esta idea es para ti. Así que, o Luis, contéstame con las primeras y luego que Elena me conteste la segunda. Bien. Estamos con acuerdos ahora en negociación con distribuidores internacionales de varios países, incluyendo Irlanda, Italia, Emiratos. También estamos empezando en Francia. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, yo creo que es mejor que empecemos por la tecnología. Quizás Elena podría empezar con la respuesta de la tecnología y podemos seguir después. Vale, vale. Vale, bueno, GoBoa es una empresa en el País Vasco que ha licenciado un know-how de desarrollo de exoesqueletos que proviene del CSIC y lo que desarrolla es un exoesqueleto para la lesión medular, ¿vale? Para la revisión, como los otros que he comentado, como he dicho que había como un 95% de empresas que desarrollan exoesqueletos para la lesión medular. Bueno, pues el exoesqueleto de GoGoa es uno de ellos, ¿no? Es un dispositivo. Físicamente se parece a Atlas porque todos los exoesqueletos bilaterales de ese tipo son todos. La diferencia está en el control de la articulación, en cómo controlas el movimiento de la articulación, que es un poco lo que he comentado antes. Es decir, la mayoría de los fabricantes de exoesqueletos utilizan una tecnología tradicional de motor reducción para mover un eje, ¿vale? Es decir, una bisagra que se controla con un motor y se controla el movimiento de ese motor y eso es un movimiento, pues, rígido. Pero la robótica ha evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y esto de seguir trabajando con un motor reductor, sobre todo cuando estamos trabajando en entornos, en contacto con seres humanos donde la seguridad de una persona es fundamental, pues este tipo de tecnología no es la más adecuada. Lo que nosotros aportamos es una tecnología que imita el funcionamiento del músculo natural, que tiene elasticidad inherente, es decir, tiene tendones, y que controla como un robot en sí mismo la interacción de esa articulación con la articulación de la persona con la que está en contacto. De manera que cualquier perturbación en el movimiento que esté imponiendo la articulación humana, este músculo artificial la detecta y trabaja con ella, no contra ella. Eso es algo que solo tenemos nosotros. Entonces, el exoscripto de Gogoa es un exosqueleto bilateral para adultos con lesión medular, igual que lo es el Rewalk, igual que lo es el Dexo, igual que lo es el HAL. O sea, prácticamente todos los exoscriptos que hay en el mercado utilizan la misma tecnología, que es un motor con un sistema de reducción que genera un movimiento y que está controlado a través de un circuito electrónico que genera una serie de patrones programados. Estupendo. Muchísimas gracias. Otras preguntas que surgen aquí al respecto relacionadas con qué formación necesita el cliente final, cuántos días requiere esa formación, si es algo que conlleve una inversión fuerte o no, contadlo más un poquito. ¿Y el margen de venta, por cierto? Vale. El margen con el que trabajáis, que os está generando, os puede generar esto. Elena, adelante tú. Sí, voy con la primera pregunta. Nosotros, nuestros dispositivos no se pueden utilizar sin haber recibido un entrenamiento previo. Nosotros tenemos un programa de training que está certificado por niveles de capacitación, siguiendo los estándares internacionales y está incluido, lógicamente, en el paquete. Cuando nosotros comercializamos el dispositivo, además del dispositivo, con su mantenimiento y demás, pues va incluido un programa de entrenamiento que tiene un coste que son aproximadamente 2.100 euros por persona que recibe el curso. Dura aproximadamente 3 días el curso y luego, además, hacemos un seguimiento. O sea, no hacemos el curso, dejamos el dispositivo y nos vamos, sino que hay un seguimiento continuo porque, bueno, hay personas que tienen esa capacitación más rápido. Entendido. Y luego, Luis, márgenes con los que estáis trabajando, tanto para el MAC como para el Atlas. Sí, son similares. Estamos manejando unos márgenes de contribución en torno entre el 50 y el 60%. Estupendo. Si pasamos a la siguiente slide, un poco para contar la ronda, el porqué de la ronda, y vamos avanzando un pelín para no hacerlo demasiado largo para los que nos escuchan. Ya estamos terminando. Estupendo, sí. La ronda se ha diseñado, pues, un poquito en paralelo con nuestro roadmap de desarrollo de los productos. Ahora mismo tenemos el dispositivo MAC que está ya comercializándose para la artroplástica de rodilla, pero, como he comentado, nuestro objetivo es ampliar las indicaciones de uso a la rehabilitación de libros. Esto es lo que queremos resolver durante este periodo que dura, digamos, la financiación que estamos buscando en este momento. Y, al mismo tiempo, en paralelo, queremos sacar al mercado el dispositivo Atlas para la parálisis cerebral y las enfermedades neuromusculares como la atrofia muscular espinal. Con eso tendríamos cubierto prácticamente el 90% de las enfermedades neurológicas en la infancia. Entonces, nuestro objetivo es, al terminar el último trimestre de 2021, pues, tener ya un volumen de ventas de la MAC para la artroplástica total de rodilla, para la prótesis de rodilla, y tener el marcado CE del Atlas para la parálisis cerebra y las atrofias y las neuromusculares, y ampliar la indicación de la MAC para el I. Esto es un poco el objetivo de la ronda actual. Esto enlaza con un segundo tramo que pretendemos iniciar, pues, en cuanto terminemos esos hitos, con el lanzado del Atlas al mercado, que consistiría en desarrollar las versiones conectadas. Es decir, los exoesqueletos que tenemos nosotros ahora mismo, como he dicho, incluyen muchísima sensorización, captan mucha información, muchos datos. Todos estos datos los tenemos nosotros almacenados, los puede utilizar el médico, el fisioterapeuta, pero no sale de ahí. Entonces, eso tiene un potencial tremendo de, bueno, pues, realizar una aplicación que llamamos Marsinet, en la que podemos tener en la nube toda la información de toda la rehabilitación que se realice con cualquiera de nuestros dispositivos en cualquier parte del mundo. Esta información es muy útil, sobre todo desde un punto de vista clínico, para analizar el progreso de grupos de pacientes. Serviría incluso para hacer ensayos clínicos, pues, porque estamos hablando de Big Data. Y esto, lógicamente, pues, es un añadido y es un producto añadido, ¿no? Entonces, todos nuestros dispositivos que lleven incorporada esa capacidad, esa conectividad, son los que llamamos las versiones 2, tanto de Mac como de Atlas. Y esto es lo que queremos desarrollar, pues, con una segunda ronda, porque esto nos va a llevar, finalmente, a un uso particular de los dispositivos en domicilio, sin necesidad de supervisión por parte del médico. Y, sobre todo, ahora que estamos empezando a ver, pues, las dificultades precisamente con la pandemia, con la COVID, la necesidad de poder, pues, tener una rehabilitación sin necesidad de ir al hospital. Ahora mismo, pues, está, precisamente, sufriéndose cantidad de pacientes de ictus que no han podido rehabilitarse por no poder ir al hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es algo que podemos resolver. Nuestros dispositivos ya tienen el marcado CE para utilizarse en domicilio, pero siempre bajo supervisión de un médico que haya recibido la formación. Las versiones 2 las podrán utilizar los pacientes en domicilio sin necesidad de que haya un médico. Están totalmente conectadas. Esto es lo que queremos resolver, pues, en la segunda ronda. En este punto, déjame que simplemente haga un inciso. La idea que tenemos es que en esta primera ronda, con una valoración muy ajustada, todo hay que decir, pues, podamos solventar unas necesidades fuente que tiene Marci, precisamente para reforzar el equipo, que ahora veremos en más detalle. Puedes pasar a la siguiente slide, si quieres. Elena, gracias. Y, precisamente, es por ello que estamos planteando una ronda de 1.875.000, que, por cierto, hay ya varios fondos interesados y que estamos en trámite de ir reservando. La intención también es, lógicamente, una vez que se obtenga el marcado del Atlas, lógicamente, volver a valorar la empresa y probablemente ya plantear una salida a Euronex, a cotizar en Euronex a lo largo del primer semestre del 22. La intención en ese punto, en función de las necesidades de caja que tenga la empresa para la internacionalización y cerrar los desarrollos del MAC-2 y del Atlas-2, ver si hacemos una, seguramente haríamos una serie A, ya con vistas a esta salida al mercado. Eso en cuanto a las dos rondas, la ronda actual y la ronda que se prevé, como os digo, a finales del 21, una vez que se hayan conseguido los hitos que Elena os acaba de comentar. Con respecto al destino de la ronda, es el que podéis ver ahí, básicamente es añadir, la parte de Euronex se la lleva precisamente la adición de un equipo de 17 profesionales, ¿verdad Elena? Bueno, darnos un poquito de luz ahí. Sí, a ver, lo que es muy importante entender es que toda la actividad que nosotros desarrollamos es multidisciplinar, es decir, tenemos que abordar desde un punto de vista técnico un determinado avance en el desarrollo de la tecnología, pero al mismo tiempo tenemos un equipo clínico que es el que se tiene que realizar todas las evaluaciones clínicas para aportar evidencia clínica, para resolver los marcados CE, para convencer, porque tienen también un apoyo muy importante al equipo comercial, para convencer a los médicos en los hospitales, entonces necesitamos un equipo clínico robusto también. Luego, estamos ya en este punto de inflexión en el que estamos vendiendo y por tanto hay que producir, y no tenemos en este momento más que dos personas en el equipo de producción, entonces hay que ampliar el equipo de producción para que seamos capaces de atender la demanda que tenemos. Y finalmente, lógicamente, si nuestro objetivo es vender, pues un equipo comercial. Lo mismo, tenemos dos personas en el equipo comercial ahora mismo, que es totalmente insuficiente. Entonces, claro, al final dices, pues es que tenemos que sumar a nada que sumes, tres personas en cada grupo para reforzarle un poco, pues claro, necesitas un apoyo. ¿Actualmente cuántos sois en Marci? Ahora mismo somos 21 en Marci, somos una plantilla de 21, pero la mayoría es un equipo de ingeniería, como digo, hay dos personas en el equipo comercial, dos personas en el equipo de producción, en el equipo clínico hay tres personas, luego está financiero, administración, y luego pues el grupo de ingenieros que serán unos ocho, ¿no? O sea, que bueno, ahora mismo el principal, pero tenemos que modificar un poco esto porque tenemos que producir, tenemos que vender y tenemos que demostrar clínicamente la capacidad de nuestros dispositivos. Entonces, hay que reforzar la clínica, hay que reforzar la producción, hay que reforzar la comercialización. Entendido. Elena, ¿cuál es, o Luis, cuál es, en la siguiente slide vamos a ver las proyecciones, cuál es la proyección que, pensamos que son conservadoras desde Fleufantes, pero nos gustaría que nos dieras un poquito de luz también ahí. Sí, bueno, nuestro objetivo es entrar en el mercado con la MAC lo más rápidamente posible. Ya estamos trabajando con varios clientes, aparte de Sanitas, que representan pues al menos un par de docenas de dispositivos. Como habéis visto en los precios de antes, el precio de la MAC incluye dos dispositivos, porque los vendemos por pares. Y luego salir con el Atlas, que tiene una demanda latente, pues muy importante. Estos días que estamos promocionando este evento hemos empezado a recibir de nuevo pues una nueva oleada de solicitudes de información, sobre todo de pacientes, para ver cuándo el Atlas va a estar disponible. Sobre ese punto me preguntan si en las versiones 1, tanto del Atlas como del MAC, una persona sin formación universitaria podría utilizar el producto y lógicamente llevarlo a casa de los pacientes. ¿Con la formación necesaria por parte de vuestra empresa, pero sin necesidad de otra titulación? Esa es la pregunta. A ver, tiene que ser personal clínico. Tiene que ser un fisioterapeuta, puede ser un enfermero, si le formamos nosotros podría ser un enfermero, pero tiene que tener una titulación clínica. No puede ser una universitaria, pero tiene que ser una formación clínica y lógicamente tiene que haber sido formado por vosotros. La formación clínica es importante porque hay que tener en cuenta que son pacientes, son enfermos, entonces no es solo saber manejar el dispositivo, hay que saber atender también al paciente desde el punto de vista clínico. Entendido, entendido. Sigamos ya con la última, un poco para que se hagan todos un poco a la idea del equipo, que lo conformáis a nivel directivo. Bueno, este es el equipo directivo, efectivamente. Como he comentado, somos 21 en Marcia en este momento. Yo estoy dirigiendo toda la empresa y toda la estrategia de la empresa desde que la fundé. Como has comentado antes, soy una investigadora bastante reconocida en nuestro país, formo parte de diferentes comités de la ciencia española de relevancia. Y bueno, pues me he apartado un poquito de mi actividad investigadora por una responsabilidad, porque considero que si los resultados de la investigación no pueden llegar a los pacientes, no pueden llegar a la sociedad, no tiene ningún sentido la investigación que estamos haciendo. Para mí es fundamental el poder demostrar que en este país la ciencia no es solo ciencia por ciencia, sino que es ciencia porque resuelve una necesidad y la pone en el mercado y la pone en práctica. Y este es el objetivo. Me acompaña en el trayecto, pues Manuel Preto es nuestro CTO, es el director de tecnología. También se formó conmigo en el CSIC, luego salió y estuvo en diferentes empresas, en GMV, también fundó su propia empresa, Robomotion, tiene conocimientos de robótica hace más de 20 años. Tom Taverner es nuestro director clínico. Él ha estado cinco años trabajando en una de las empresas de la competencia, en Rex, concretamente en Rex Bionics, todo un presume de haber probado todos los exoesqueletos y está realmente convencido de que nuestra tecnología es única y que tiene un potencial increíble. Nacho Barraqué es cofundador de Marsi, es mi socio fundador, de los pocos que se atrevieron a tirarse a la piscina cuando yo me embarqué en este proyecto. Él tiene una formación comercial y económica y, bueno, pues en este momento es el director comercial de Marsi Bionics. Luis Boada, que le tenéis aquí, es nuestro director financiero, tiene muchísima experiencia ya en todos los procesos de innovación y gestión de la innovación y de negocio, con un MBA en IS, ¿verdad? En IS, no, en el Instituto de Empresa. Ah, en el Instituto de Empresa, vale, perdón. Jesús García es nuestro director de producción, que es el que ahora mismo tiene que asumir una gran carga con todo lo que vamos a empezar ahora. Y Javier García, que es nuestro director de calidad, también tiene un papel importantísimo, sobre todo en todo este proceso de certificación de la empresa, en la normativa de calidad de empresa de producto sanitario, la ISO 13485, todos los marcados CES de los productos, la licencia de fabricante de producto sanitario y, bueno, pues también tiene un papel muy relevante. En la empresa hay tres doctores, se están formando otros tres doctores, tenemos varios doctorados industriales en la empresa, porque realmente el personal nuestro es altamente cualificado en todas sus áreas. Oye, muchísimas gracias, Elena. Me quedan dos o tres preguntas más que hacer. Quiero simplemente lanzarle a los asistentes que, por favor, rellenéis el formulario que seguidamente os, no sé si os estaremos mandando, os mandaremos, ahí lo tenéis. Y mientras tanto le voy a terminar de hacer unas preguntas a Elena y a Luis para rematar la entrevista. En este punto, Elena, vuestra capacidad de innovación es alta, por lo que vemos, la capacidad que tenéis de impactar al mercado en los próximos años. ¿Cuál es realmente, cuál es vuestra expectativa con respecto a esa futura internacionalización? ¿Cuáles van a ser los ejes en los que os vais a fundamentar? Contadlos, muy rápido. O todo lo rápido que podáis. Nuestra estrategia de internacionalización va muy ligada también a los diferentes tramos de inversión, lógicamente. Nosotros en este momento tenemos intención de empezar a entrar en Europa, pero queremos estar presentes en cada uno de los países en los que entremos. La estrategia de distribuidores, aunque la estamos manejando porque nos están viniendo los distribuidores a nosotros y probablemente iniciemos a corto plazo con algunos de ellos, pero realmente la estrategia que tenemos planteada es una estrategia basada en agentes comerciales. Es decir, estar más presentes en cada uno de los países porque estimamos que los distribuidores, si realmente tu producto no supone más de un 70% de su cartera, probablemente no tengan verdadero empeño en llevarlos a la venta. Entonces, queremos transmitir nosotros nuestro propio producto, incluso nuestros valores de la propia empresa y llevarlo todo nosotros mismos. Eso, evidentemente, supone un tiempo y supone una inversión. Entonces, bueno, hemos iniciado el proceso en Francia y en Reino Unido por dos motivos. Son dos grandes mercados, lógicamente, pero bueno, en Reino Unido tenemos un pie dentro porque tenemos a Tom. Tom Taverner tiene ya 10 años de experiencia en Reino Unido y conoce a todos los Key Opinion Leaders y, de hecho, ya está hablando con todos ellos para hacer algún tipo de joint venture, a ver cómo nos metemos ahí. Y en el caso de Francia, pues tenemos ya adelantados también porque hemos colaborado con uno de los principales hospitales de París y hemos estado trabajando ya con una consultora para hacer un trabajo de acceso al mercado. Y, bueno, pues tenemos ya muchos números ya de hospitales, quiénes son los hospitales, quiénes son los Key Opinion Leaders. Tenemos ya mucho trabajo hecho y esperamos el año que viene también con esta inversión poder abordar estos dos mercados. Seguirá Alemania y completaremos Europa, pues esperamos que para 2023 completemos Europa y daremos el salto a Estados Unidos aplicando a la FDA probablemente con una serie B o quizá esa salida a algo extra. Entendido. Una última tanda. ¿Cuál es el éxito que buscáis? ¿Qué pensáis que puede tener el inversor que entre en esta ronda? El éxito, para mí el obvio, es que una vez que salgáis a cotizar al mercado, pues ahí se reflejará o se debería reflejar la mejora de la valoración o una valoración más acorde a lo que hayáis conseguido hasta ese punto y, lógicamente, las expectativas que cree y suscite la empresa a partir de ese momento también. Pero vosotros, ¿qué es lo que pensáis que puede ocurrir en un futuro ideal, en el que realmente vuestros exoesqueletos se convierten en líderes a nivel mundial, como va a ser el caso del Atlas, sin ninguna duda? Bueno, nosotros pensamos que hay una gran posibilidad de que finalmente una gran empresa, Medtech, pueda terminar siendo la que ponga el ojo en Martín, en sus productos. Sí. No sé si Luis quieres comentar algo más. Sí, está claro que es una posibilidad porque hasta ahora las grandes Medtech están observando el mercado. En ese momento hay ya varias empresas, como habéis podido ver, los diagramas que están lanzando productos, pero todavía no han entrado en ningún gran Medtech, que estoy hablando de los Medtronic, Philips, etcétera, en este mercado. Luego también existe la posibilidad de que entre también un gran fondo de inversión de Medtech en la compañía, en una posible serie B. Eso también podría ser una posibilidad. Y la tercera derivada es Euronext. A nosotros nos interesa Euronext porque hemos visto que la valoración de empresas parecidas a la nuestra, tenemos por ejemplo el caso de Wundercraft en Francia, está siendo muy elevada, diría yo. Wundercraft ha levantado más de 19 millones antes de conseguir el mercado C. Correcto, correcto. Sí, yo creo que la exposición a un mercado como Euronext le daría una justa valoración probablemente a la empresa en ese momento. Es por lo que también es cierto, y esto no es ningún secreto, porque así lo hemos comentado ya, lógicamente estamos hablando de una posible salida de Euronext a lo largo del 22, a principios del 22, si todo va bien hasta ese momento. Poco más por mi parte, si los asistentes quieren lanzar alguna última pregunta, yo encantado de trasladarla a Elena y a Luis. por favor participar en la encuesta, no paran de decírmelo a mis chicos aquí de control, así que nos gustaría conocer vuestra opinión y valoración de este proyecto y de nuestra actividad, así que no dejéis de, por favor, contestar el formulario. Por último, ¿cuál pensáis, esta sí que es una parting shot, diría un inglés o un americano, ¿cuál pensáis que es el secreto de vuestro éxito, Elena? Bueno, yo creo que tenemos un equipo muy motivado. Yo creo que el hecho de estar muy enfocados a resolver un problema pediátrico y estar en contacto con las familias y con los niños y el haber podido ver, porque todo el equipo ha podido ver, porque todos han estado en alguna sesión por lo menos, el impacto que tiene su trabajo en estos niños. Yo creo que eso es una motivación que lo supera todo, porque es verdad que el recorrido hasta aquí ha sido francamente difícil. No tenemos, por suerte, un ecosistema fértil para la transferencia de tecnología en nuestro país y ha sido francamente difícil. Ha habido muchos momentos en los que pensábamos que no iba a ser posible. Yo creo que hay una atracción importante. Yo creo que además hay un buen liderazgo en la empresa, y no lo digo solo por mí, yo creo que los pilares están bien puestos, y todo el equipo está muy bien dirigido, muy bien conducido y muy motivado. Yo creo que esas son las claves, porque la tecnología que tenemos desde luego es diferencial, pero sin estos dos pilares probablemente la tecnología se hubiera quedado ahí en patentes y el proyecto a lo mejor no hubiera sido como otros muchos. Conozco muchas spin-offs, lamentablemente, con tecnología puntera, que en cualquier otro país hubieran podido ser grandísimas empresas y grandísimos proyectos, y que en este país han quedado, han muerto. Entonces, bueno, yo creo que la diferencia de Marcy es el empeño, la gran motivación y el no dejar que esto caiga porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Gracias, Elena. Simplemente a los asistentes recordaros que es una ronda fuerte la que estamos llevando a cabo para Marcy Dionix. Es una ronda de 1.500.000, que con Overfunding queremos llevarla a 1.875.000. El ticket mínimo son 1.710 euros, tengo entendido. Y bueno, la ronda está abierta para reserva, así que por favor no dejéis de, si queréis, acceder a la misma a través de Fellow Funders y nosotros encantados de ayudaros. Una última pregunta que me lanzan, que es dónde podremos ver el producto Atlas. Aquí la tangibilidad del producto, como podéis ver, es importante. Así que, ¿dónde podremos verlo, Elena? Bueno, hay muchísimos vídeos colgados tanto en YouTube como en la web. El dispositivo ahora mismo está en evaluación clínica y no es posible organizar visitas a los ensayos. Pero lo que es el producto sin niño, sí que se puede ver en nuestras oficinas sin ningún problema. Pero sin niño dentro. Desde luego los vídeos, yo he visto ya varios, son impactantes, son francamente muy motivadores para cualquiera que tenga interés en apoyar una empresa como Marcy. Así que os recomiendo que les echéis un vistazo. Hay varios, como decía bien Elena, tanto en la página de Massive Onix como en nuestra página de Fellow Funders y os invito a que accedáis a ellos. No os quiero entretener más a todos. Muchísimas gracias, que creo que ha sido estupenda la charla. Y una vez más, nada, daros las gracias a todos los asistentes y daros las gracias a Elena y a Luis por vuestra asistencia esta tarde. ¿Alguna otra cosa que queráis comentar? Elena, Luis. Nada, por nuestra parte lo mismo, daros las gracias tanto a Fellow Funders como a todos los que habéis estado hoy escuchando nuestro proyecto. Y, bueno, pues nos encantaría haceros partícipes de esta maravilla que estamos construyendo porque realmente es algo muy satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bienvenido a Fellow Funders, la sinfonía financiera.